Papus, papas, tubérculos varios, aquí está de nuevo papi freires para terminar la épica aventura que un día decidió abordar Si, este es el penúltimo día de 100 días solo acuáticos, oh por dios, esta serie es eterna Pero es que como no habría de serlo, es tan espectacular, hermosa, única y con tantos tipos de desvíos mentales que no podríamos hacerlo de otra forma Y como yo, soy un hombre de tradiciones y siempre he decidido traerles lo mejor a este canal Presencien la inauguración de este episodio, sacrificando este dodo para los espíritus del cielo 4.170, ojalá tuviese eso en dólares en mi cuenta bancaria, pero creo que no Por cierto, duró bastante el número ahí Mira, están poniendo huevitos, eso me recuerda Como pueden ver, mis huevos son enormes y tienen una genética muy variada Yo estoy hablando de los de dinosaurio, no sean dañados banda Y por las cuentas que acabo de sacar, tenemos más de 46 Así que en este episodio vamos a abrirlos y ponerles los nombres que me dejaron en el último comentario Pero no, sin antes abarcarnos en la aventura de ir por el artefacto de la manada Los perros tienen manadas y nosotros tenemos huertos Pero si te descuidan, te dejan con el... ¡Uh! ¡Abierto! ¡Uh! ¿Qué rima habrá sido esa? ¡No sé! A mí no me acusen de hablar mal, ustedes son los malpensados Bueno, me llevaré dos pokebolas, este es arco mutadito Creo que tengo suficiente munición y me faltan ganchitos, voy a construir Según me informaron los bajos fondos, sí, sí, mis amigos que se mueven por el barro Este artefacto se consigue en 52, 54 Así que vamos a marcarlo en el mapa, lo ponemos verdecito Y se va a llamar... ¡El huerto! Ok, ok, queda por aquí ya Vamos con pepinillo oceánico, véngase muchacho Siempre me gustaron los encurtidos, aunque obviamente los tubérculos son mejores Eh, si estamos yendo para donde es, ya va, ya va, déjame chequeo Eh, no Pero es que también tengo que hacer unos desvíos prudentes Porque como este muchacho está enorme, no pasa por ahí ¡Así me dijo ella! Cuando quise pasar el plasma por la cita de la caja registradora Ya les dije, cálmense que nos van a desmonetizar Ya ganamos poquito, pero es que si no, no me va a alcanzar ni para las medicinas ¡Uh! No, por aquí no pasa Eh, creo que estamos teniendo un problema con llevar un gran dolor de estas dimensiones a nuestra misión Bueno, yo creo que por lo que estoy viendo y por las dificultades que estoy teniendo Oh, pepinillo oceánico, estás bonito, pero eres poco práctico Tal vez si quisiera eliminar algún animal marino que me estuviese estorbando Como por ejemplo esa periña que te está mordiendo Ay, 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 ayúdala Ayúdala Sí, sí, esto está mucho más práctico Solo que por tierra no lo veo tan ágil Pero bueno, también tiene las patitas cortas Parece un perro salchicho, pero con más dientes Y un poquito más distinto carnívoro ¡Uh! Me acabo de encontrar a perri aquí ¿Tú qué hacías aquí, muchacho? Ah, ¿de verdad? ¿Qué hacías aquí, muchacho? Muchacha, perdón, perdón, no te me pongas sensible Eh... Gente, si saben por qué lo dejé aquí, déjenlo en los comentarios Y si llega a ser verdad, les mando un saludito en el último video de esta súper épica serie Porque no puede ser que tenga tanto déficit de atención ¿Qué hubiese hecho si ese castor se hubiese quedado ahí? ¿Y hubiese perecido por la inadmisión de no comer? Bueno, probablemente hubiese vivido una vida tranquila y plena yo Porque ni me acordaba de que existía Pero supongo que a ustedes les podría la culpa por no haberme avisado ¿Cómo? ¿Qué es mi culpa? No, no, es de ustedes Se supone que ustedes están ahí para decirme las cosas ¿Cómo que para ver mis videos y darme visitas? No, no, ustedes están equivocados Esto es una comunidad, somos tubérculos Estamos unidos por las raíces Nos tenemos que apoyar No solo andarnos viendo, criticando y corungando Aunque eso también lo podemos hacer de vez en cuando Pero cada quien con lo suyo, nada de cosas raras ¡Ay, güey! Estoy desviado A ver, toma carnita, muchacho ¿Se come? ¡Se come! Tenía hambre Ya decía yo que estaba muy morado Debe ser por la falta de hemoglobina Uy, mira un espinazo 85 Mmm, eso rima con algo, pero me callo Uy, mira un rayito amarillo Eh, aquí a la derecha Pero bueno, el copé se reconfigura Si voy para allá, me imagino A ver, a ver, a ver ¿Qué me diste? Guacatela Montura de Iguanodón Primero ganada Espíritus del cielo Dejan de tentarme a romper mis retos Y en días solo acuáticos Miren que ya tardé en terminarlo Como para que también vengan Y me hagan romperlo de último minuto ¿Qué? ¿Que en el segundo episodio ya pasó? No, no me acuerdo ¿Será verdad? Nah, yo nunca incumpliría un desafío Si eso fuera verdad Quiero las pruebas de en qué video Y en qué minuto Porque si no son falsas acusaciones Y voy a demandarlos por calumnias ¿Que no me creen? Pues que sepan que los youtubers Somos muy buenos demandando personas O las personas demandando a los youtubers Ya no sé Pero no les recomiendo meterse conmigo Como podrán ver Tengo un léxico demasiado amplio Y una capacidad de convencimiento demasiado avanzada Para que puedan siquiera intentar Exponerme frente a otras autoridades Demostrando que alguno de mis actos Pudo haber sido supuestamente ilegal Cosa que yo nunca haría Porque como he demostrado en cada video Soy una persona con altos valores morales Y nunca me desviaría de aquello que consideraría ético Ah, ¿vieron cómo puedo engañar a la gente? Así que no me provoquen Ok, dice que ya es por aquí Y hay otro rayito amarillo Tal vez esta vez sí me dé algo útil Espero yo, no sé, no sé ¡Oh, espíritus del cielo! ¿Qué me habrán mandado por este paquete de Amazon? Pues unas botitas Y sonó la popó cuando lo abrí Creo que me está dando la indirección Bueno, así es la vida, muchacho No te decepciones Oh, muchacha ¡Muchacha, muchacha! ¿Cómo se llama? De fecapeleas Esa noche tuve que andar bien loco Cuando domestiqué este corcodilo Para ponerle ese nombre Dice que es por aquí Pero me estoy desubicando Pero yo creo que vi un arco un poquito más atrás Vamos a chequear rápidamente Creo que es esta estructura de aquí a la derecha Sí, sí, sí Yo creo que sí Esto me suena ¿O no? ¿Será que puse mal las coordenadas? Voy a subir por esas escaleritas Pésimo servicio Yo quería unas automáticas de centro comercial No, papi freire Es que estás en la prehistoria Bueno, explícame las armas teca entonces Avisté, te quedaste sin argumentos Deja de cuestionarme ¿Y tú por qué giras? ¿Andas bailando o qué? Hola, buen señor ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata la vida? Tenga cuidado Que dicen que anda un loco suelto por aquí Lo desviviste, ¿verdad? Buen trabajo Te tengo entrenado Ni me di cuenta ¡Ay, no, 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 no! ¡Micro Raptors! ¡Ayuda! ¡Ayuda, corcodila! Abandonaste a tu amo Eres una traidora Debes perecer en lo que era Pero después de la misión Porque te necesito ¡Metralleto! ¡Cuerpo a tierra! ¡Y disparen! ¡Uy, eso no funcionó! Espérate ¡El rifle, el rifle! ¡Chao! ¡Ah! Me está fallando todo ¡No! ¡Tumbaron a mi cocodrilo! Me quieren tumbar a mí ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estos Micro Raptors Están súper violentos Lleva ¡Estúpido! Ok, esa muchacha Es genéticamente entrenada Así que no les debería pasar nada ¡Uy, no! ¡Le di a la mía! A este paso la voy a eliminar ¡Oh, por Dios! No va a sobrevivir Mejor bajo por las escaleras ¡Vamos! ¡Equipo de rescate! ¡En camino! ¡Vamos! ¿Qué, qué, qué? ¿Me quieres disparar? Vete, pues ¡No cae muy malote! Listo, uno ¿Y el otro? ¿A dónde se me escapó? ¡Oh, por Dios! ¡Qué épico soy! Tranquila, mi muchacha Ya está todo bajo control ¡Uy, mi disparo Sí te bajó vida! Perdón, perdón ¡Ya comenzaron otra vez! Están bien estúpidos Quiero que lo sepan ¡Me viene un raptor! Ok, ya va Pasa el cooldown Pistolita en mano ¡Lleva, lleva! ¡Vamos, vaquero! ¿Qué? ¿Qué quieren ustedes, iguanos? ¡Vean con quién se meten! Con todos menos Con papi freires, desgraciados No, nada de andar Moviendo las patas Las manos arriba Colas abajo Y ahora tú también Por haberme desafiado ¡Uh! Un poquito excesivo Pero necesario Otro raptor Este ambiente está demasiado hostil No me está gustando ¡Nah, mentira Para que les miento Si me gusta A ver No le di No le di ¿Por qué no nací brújulo? O por lo menos GPS Mira, mira Vamos a caminar por el bordecito El coco araña El coco araña Hace lo que hace el cocodrilo araña Si te quitas la camisa También te araña Y en las noches Cuando no lo ven Se pinta las pestañas ¡Uh! El cocodrilo Le juega a los dos equipos Ahora que lo pienses, niña En realidad le juega solo a uno ¡Mmm! Los tíos De los que eliminé Bueno, sin resentimientos muchachos Sabemos que Es la supervivencia del más apto Y obviamente ustedes No son los más aptos Porque ningún animal Tendría un cuello tan largo Como para que venga un loco Como yo Te pegue un gancho Y haga Y te muerda la yugular Te escupa la sangre Te la licué Y se haga un juguito con fresa No, yo nunca he hecho eso O tal vez sí Nunca lo sabremos ¡Uy! Miren, ya llegamos al pasillito Vamos a meternos A ver, a ver Por aquí, por la pared Me gusta, me gusta No les voy a mentir Me está dando un poquito De claustrofobia Y aparte de eso Está bien oscurote Eh, gente Acaba de pasar algo Súper raro Creo que hay una parte Mal programado La considera como que Tiene agua Pero ¿vieron? De repente Mi corcodilo nada Miren, miren ¡Uh! Ahí tienen un trucazo A ver, a ver Mmm, me gusta, me gusta Todo lo veo correcto Podremos ir por allá arriba Pero no creo Mmm, me gustan Estas escaleras Tienen un diseño Bien barroco ¿Qué es barroco? No sé Pero lo dice la gente culta Yo creo que por aquí No hay nada, ¿verdad? No, no más Meramente decorativo Bueno, nos devolvemos ¡Ah! Y ya se cayó del cielo Están haciendo trampa Vanelo Está utilizando hacks Ok, ya estuvo fácil Y llegamos a la zona Del geluto ¡Uh, esto está precioso! Estos cristales Parece que tienen rachitos Y mira, estos están morados ¡Ay, esto está espectacular! ¡Qué graficotes! Eh, estoy viendo Es muchos enemigos Bueno, realmente Si no vienen Los murciégalos A pegarme la rabia Creo que nos podemos Defender bien ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Mal lo digo Mal vienen Ayuda Ayuda No, 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 no ¡Ah! No quiero morir Soy joven Soy joven Mátalos, curcudila Ay, no les hace daño Arma Volteate Volteate, muchacha No, no, no Pero te tienes que voltear Ok, ¡uno! Bien, 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 bien Déjalo, déjalo Déjalo que fluya Déjalo que fluya Tú confías, muchacha No te voy a dejar aquí Saldremos los dos vivos Tendrás más crías Y me desharé de ti Cuando ya no te neces... No, esa parte No te la tenía que decir No piensen en voz alta Es contraproducente ¡Lleva, murciégala! Más murciégalos Esto es mejor Eliminarlos desde aquí ¿Qué andas buscando? ¿No se eliminó? Ay, no, no La mega rabia Ni siquiera es la rabia normal Ay, Jesús Esto es como la lepra Creo que se me va a caer la piel No, no le puedo dar Se metió detrás del crisalito ¡Ahí! Llévele, llévele Bien, bien, bien Claro, porque si le doy en la cabeza Le hago más daño Y si está lejos de su parejita No va a tener el bufo de resistir daño Eso también lo tengo que tener en consideración No tosas, no tosas Mi muchacho aguanta Uy, como toso, como toso Ay, Jesús Hay más murciégalos ahí abajo Y es mejor irlos eliminando desde aquí Tubérculo precavido Vale por dos Uy, pero son bastantes Eh, bueno Uno por uno La paciencia es una virtud Cuerpo a tierra Para dejar de fallar disparos Ese sí lo eliminé Estos me pueden dar la mega rabia Alos ¿Listo? El otro, el otro, el otro Bien, 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 bien Vamos a reposicionarnos Para seguir con el exterminio de murciégalos Ya reposicionados Recargo mi arma Y ahora por esos Uy, fallé, fallé, fallé Lo que pasa es que no me quiero acercar demasiado Porque si no después me acalzan muy rápido Y estos son bastantes A ver Sí, están viniendo los cuatro Eh... Ok, dos eliminados Baja confirmada Una más, una más Lleva por sapo Estúpido Y que tu mamá no sabía chupar sangre Pero sí otras cosas Cómetelos, cómetelos Ay, no, mejor no La última vez que alguien se comió un murciélago No terminó bien Bueno, cambiaremos el cocodrilo Al final de esta misión Ok, estando aquí Ahora necesitamos guardar a la muchacha De pecapelea, descansa Pikachu, yo te elijo No, no, no tengo a Pikachu Pero sería piquísimo Eh, necesito ir para ese puente Vámonos Por favor, dime que no fallo Calma, calma, calma Soy un estratega Ay, 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 ay Eso, eso, eso Pam, pam Eh... ¿Cómo se clavó esto? Si estaba clavado allá ¿Qué es esto? ¿Por qué se está clavando aquí? Pinche hitbox mal programado Se están cayendo, se están cayendo Ahora aquí Vaya Ok, ok No sé cómo esto está funcionando No les voy a mentir Ok, yo vamos por allá Donde nos muerden las nachas Y nos chupan la sangre Y nos pegan la rabia Por aquí que no hay nada ¡Qué decisión tan difícil! ¡Oh, por Dios! ¡Lava! Eh... Esto es termodinámicamente imposible No puede haber hielo y lava A 30 centímetros de distancia ¡Uy, miren! ¡Una piscina! ¡Una piscina! Voy a poner un jacuzzi en mi base Aunque técnicamente Tengo un río privado O bueno, un brazo de mar privado ¡Una ría privada! ¡Oh, por Dios! Cuanto el léxico Vamos a subir para allá arriba A ver, desde aquí en la piscina ¡Ganchito! ¡Ay, Dios! No puedo utilizar los ganchitos en el agua ¡Banda, no se metan en la piscina! No se pueden usar los ganchitos desde el agua Tuve que dar la vuelta ¡Uh, se ve preciosa! ¿Será que si me meto esta tibia? ¡No me tienden! ¡Que me patina la setea! Ok, vamos a intentar engancharnos Ah, no, no me deja utilizar los ganchos en esta zona Ok, bueno, comencemos con este parkour Por aquí, por la viga Me voy a caer No voy a sobrevivir Es un parkour 100% legalito ¡Ay, Jesús! Esto no va a terminar bien ¡Vamos, Pavi Freire! ¡Tú puedes! Yo confío en ti, muchachos Está demasiado peligroso ¡Vamos, parkusista! ¡Vamos! Pavi Freire es un profesional ¡No fallé ni un parkus! ¡No he fallado ni un parkus! Ok ¿Cómo hago esto? ¡No me dejo usar el ganchito! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Chequé, chequé, chequé ¡Chequé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nunca estuve tan cerca de morir! ¡Huele a Pavi Freire rostizado! Tengo los nervios de punta Esto no me está gustando ¡Esto no me está gustando! ¡Vamos! Bien, 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 bien Ok, no tengo nada que me pegue en la cabeza, ¿no? Aquí, perfecto Aquí ¡Oh, por Dios! ¡Qué parkusero! Los espíritus del cielo me están poseyendo Para poder hacer estas maniobras tácticas Bueno, bueno, está bien Una cosa de camuflaje azulita Y una pechera verde Me encantó, me encantó Ok, saltemos aquí Bien, 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 bien La presidencia es una... ¡Uy! Esto sí está horroroso ¡Vamos! Ok Vamos, bien Ay, ay, me salvé Me salvé, me salvé Me salvé, me salvé Ok Repitamos el parkour A ver, a ver, a ver ¿Con sprint o sin... Con sprint, no? Sí, sí Bien ¿Otra, otra? No, no, no Ay, ay, ay ¿Y ahora? ¿Para allá? ¡Encima de la lava! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Me dejan caminando? ¡Uh! Bien, bien, bien Ahora Cine sprint Ok, perfecto Ay, Jesús Ay, Jesús Tengo el corazón en la mano Todas mis cositas ascenden Ok No podemos confiarnos Eh, yo voy a bajar así suavecito Sin mucha preocupación Ahora la escalera Uy, uy, la escalera Nunca he estado tan cerca de perder mis cositas Ay, Jesús Ok Esto está relativamente fácil, ¿no? Sí, sí, sí ¿Por dónde? ¿Cómo? Ah Uy, uy, uy Bien, 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 bien Agachadito Y ahora para el otro lado, ¿no? Sí, sí Este saltico, este saltico, este saltico Ay, 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 ay Ay, chutipego Vamos, vamos, vamos Bien Gente Había algo que no se me había ocurrido que podemos hacer Oh, por Dios Sí podemos crearlos Oh Pepe, pero ya va No es solo crearlos El problema es que nos dejen utilizarlo como los ganchitos A ver, a ver Me lo voy a poner aquí en vez de hermosa Podemos intentar llegar hasta la valla de allá Aunque creo que es demasiado Aunque creo que hubiese sido mejor opción cuando estábamos por ahí Pero ya no nos podemos devolver Eh, vamos a intentar ir hasta allá A ver Suavecito, suavecito Ay, 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 que no llego No llego, no llego Ah, pero aquí sí Aquí abajo Aquí, aquí, aquí Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante Ok, ok Llegué, llegué, llegué Y ahora Eh, 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 eh Bien, 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 bien Uy, tengo hambre Déjenme como, déjenme como Que estoy nervioso La pared Bien, bien, bien Nada raro Ok Perfecto, perfecto Bien Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi llego No sé, yo uso paracaídas No sé si me iba a caer Pero uno nunca sabe La mitad es una pena tener que decepcionarte Pero logré pasar Así que tú sigue echando un mito Y carbonizando a la gente que lo intente A ver, a ver, ahora por aquí, por aquí Yo sé, yo lo veo, yo lo veo Subamos estas escaleras Oh, por Dios Al fin, llegamos al artefacto del manado A ver, a ver Dame mi coroneta Soy el rey de los Me dieron unas orejas de conejo Me dieron unas orejas de conejo A ver, a ver Oh, por Dios El tubérculo cosqueto Las zanahorias son tubérculos Y los conejos comen zanahorias Ahora que lo pienso Técnicamente los conejos son nuestros enemigos naturales Bueno, más de las zanahorias que de las papas Las zanahorias son tubérculos, sí Porque crecen debajo de la tierra No sé, tal vez sí, tal vez sí Justamente me quedo un paracaídas Y se va a utilizar para esto Nos fuímonos Nos fuímonos Uf, hasta que acabamos con nuestra búsqueda Ese parkour estaba peligrosísimo De verdad que si van, vayanse preparados Y recuerden, los ganchitos no siempre se pueden utilizar La vida es injusta Quiero agua Eso no me da agua Ah, ya podemos sacar a la corcodila Bueno, como buscar el artefacto demoró más tiempo del que pensé Y abrir 48 huevos de espinosaurios también debe demorar más tiempo del que yo pienso Voy a criarlos detrás de cámara Pero les voy a decir de una vez los nombres seleccionados y mandar saludos Los nombres fueron Juanito Que lo recomendó VideoZark Lo cual me suena spam Pero bueno, le voy a dar el beneficio de la duda Pancho Hernández El cual lo recomendó User97 No sé, pero cámbiate el nombre Así no te diferencio Firulais El cual siempre es un buen nombre para una mascota Sobre todo si no tiene pulgas Una brazota de oficial Y Tiling Recomendado por Héctor Manuel Elías Zapata Oh por Dios, pusiste tu nombre enterito Pero bueno, está chiquilogue Bueno, papi freires Con orejas de conejo Y frente a la calavera Del fin de los tiempos Se despide Un abrazo Pero suscríbanse